pregúntenle a esos pelados así se me dice que no se la disfrutaron me le paro al prender digo roger le gustó o no le gustó discúlpeme perro de buenas noches disfrute bacano porque usted tiene su noviecita eso en cambio yo soy un hombre soltero que soy de todas